Bio Bio TV presenta Keno Trotamundos Todos los partidos son difíciles Se me vio en mi primera ronda de singles Donde no sentí que jugué tan mal O sea, no sentí que jugué mal Hice lo que tenía que hacer Fallé un par de pelotas Pero eso me cobró el partido Él jugó muy bien, no me dio oportunidades Pero ahora en el doble, muy contento Seguimos adelante Hans estaba bastante Estaba bastante cansado Estas últimas 48 horas fueron muy duras para él Pero estuvo muy atento Muy feliz, muy contento Y su energía me la transmitió Y tratamos de quedarnos siempre ahí Siempre a full Siempre moviéndonos Y pudimos levantar el Z0 abajo Que estaba difícil Pero al final En el Super Tyre jugamos muy bien Y nada, eso nos dio el partido Entonces estábamos en semi Y ahora O sea, con la mira en el oro No, buenísimo O sea, la medalla ahora Te va a dar una confianza enorme Para la Davis Estamos jugando Lo bueno es que estamos Estamos jugando doble O sea, si es que llegamos oro Los dos vamos a estar súper contentos Y con muy buenas energías Para la Davis Donde siempre Es casi lo más duro que existe en el tenis Representar a tu país Y en eso Siempre Siempre supimos que teníamos chance De pelear medallas Y eso significaba viajar el miércoles Y eso significaba llegar allá el jueves Para jugar el viernes Siempre supimos eso Ya nos venimos preparando Desde que supimos La fecha del torneo Que fue hace más de dos meses Y nada O sea Tuvimos Estamos en esta circunstancia Que era la que queríamos estar Y muy contentos Y ahora A seguir peleando Y Juan Carlos Y ellos están muy bien Lo más seguro es que ellos empiecen Pero Vamos a ver todo el jueves de la noche Para ti ¿Está bien esta estrategia Que usó la federación O el NICO De tener a ustedes Dos principales acá Y estar allá Sí Lo que hizo O sea Había que ser alguien Y mi mentor nos tocó Yo por mi cuenta Yo quería venir para acá Lo he pasado súper bien Ha sido una experiencia increíble Y estoy contento Sabía que iba a ser difícil Pero Hay que tratar de igual disfrutar No es todo sufrimiento Bio Bio TV Presentó Quieno Trotamundos